Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, diga al novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, diga al novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Y que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio que te trata a mí, pero no como yo, yo te trato al cien, él te cago en sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor, que te va a jangrear a la discoteca de otro planeta, VIP sin chichar maleta, yo te soy real, él ya llena y fleca, dicen muchas cosas y ninguna son concretas, si tú te vuelves loca por mí, si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces me aleja el obvio que tú quieres, tú no lo quieres, primero tomaste, luego llamaste, y en medio de indirectas calentaste la situación, y ya tranquilo en la habitación, no lo esperes de ti, te leí y ya tan enamorada que ni intenté, ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? ¿Por qué sigues con él? Aló, 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 ahora me escuchas, ya hablo chica, tú duermes con él, y en la noche te recuerdo el calma de un amigo, el diablo en el alma, le dice que me odia, y tú no me amas, aunque solo sepas sexo, me llamas. ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte, baby, no esperes que mi muerte llegue, punto fin, no te ves si tal, conmigo es más rico que con él, dime por qué sigues con él, porque sigues con él, hoy yo quiero verte, baby, no esperes que mi muerte llegue, punto fin, no te ves si tal, conmigo es más rico que con él, dime por qué sigues con él. Y esto es DJ Conox ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.